Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Mountain Blade 2 Bannerlord, como podéis ver es un juego al que le he metido muchas horas y he dicho, joder, vamos a darle porque ya que estoy jugando el War Tales, oye, al final subir todos los días el mismo juego pues tampoco es que sea muy entretenido para la audiencia y tampoco para mí, ya que, oye, sí, estoy muy viciado pero quiero jugar más cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar una nueva campaña tengo ya muchísimas empezadas, pero vamos a hacer una nueva campaña voy a iniciarla, no sé de qué, o sea, no sé, no tengo ni idea creo que voy a ir por el Imperio sí, yo creo que sí, que vamos a, a, ¿cómo se llama? a escoger el Imperio, ¿vale? hay varios Imperios, pero bueno normalmente me suelo coger los los que son así más parecidos a los vikingos pero esta vez no 500 años, el Imperio Calradiano dominó el continente sus armes escataron antes de ellos los cogeros los los las grandes tribus crumplían bajo sus motos de guerra. De las bosques del norte... ... a las costas del norte. Todo fue traído bajo el standard de sus legiones. Brutal como la conquista era, los sabores decidieron que traía paz. La tierra, ahora no despejada de los ejércitos, se creó rica. Pero los empires, como los hombres, se crean viejos. Los líderes perdonan una causa común. Corrupción se crea. Los enemigos aprenden los truques de los empires... ... y devisan nuevos de sus propios. Hasta que un día... ... los tiempos detenidos de los empires se desplazan. Luego... ... la guerra civil... ... pide todo contra todo. Un momento de despedida. Un momento de despedida. Un momento de despedida. Un momento de despedida. Las llaves de destrucción. Y traer un nuevo mundo. De los azules de la tierra. Los esturgianos pero. 20% menos de salida para las tropas de la guarnición. Esto no es mejor que te aporta 25% más de influencia. Los fogajes de la aldea aumentan 20% menos. Vale, son 10% más de reclutar y mejorar tropas montadas. Creo que voy a coger esto. Porque al final reclutar señores. Tampoco recludo tantos. Nunca recluté. Me acabo de dar cuenta de lo que era. Vale, da igual. El color de piel vale. ¡Victoria! ¡Ataque! ¡Venga! Vamos a hacerlo un poco más alto. Así. Que esté cuadradete. Pues esta misma. Así mismo. Vale. вот Hostia Venga, así Tampoco me voy a entretener mucho Pelo A ver Normalmente me cojo este siempre Pero vamos a ver Si hay algo más Este me gusta, en verdad Pero Si ponemos Así Vale, lo tenemos Marcas Siguiente Vamos a dejarlo así Vale Si naciste en una familia de Sirvientes de un varón Esto que me da Arma de hasta uno más Uy, caballo uno más Mercaderos urbanos Encanto Lo que más nos interesa es Administrador Hacendados Nada Arreros urbanos Nada Cazadores Mercenarios Vale, pues vamos a coger esto Porque armas de hasta Que es lo que más vamos a utilizar Y cabalgar Nos viene muy bien A temprana edad Sobre la lista de tour Habilidades de liderazgo No Necesitamos Administrador Esta tiene que ser Pero es que esto no lo vamos a utilizar Tácticas de liderazgo Medicina Bueno, medicina No me sirve Ayudadas en los campos Como el resto de niños De la aldea Además Vale Hacaste una cosa pequeña Reuniste hierbas Me sube medicina Y exploración Forjar Ingeniería Me da más igual Armas a dos manos Yo creo que Esto de aquí No Eh Eh ¿Cuál era? Esto Me da exploración Y medicina Serviste como El mozo de un varón Ahí está Me da Administrador Nos rotamos un enemigo Vale Tratamos a la gente Con habilidad Me da Encanto Y administrador Perfecto Vale Sometiste un exaltante Que nos da Esto y esto Introduce tu nombre Vale Mi nombre va a ser Kios En verdad Siguiente Vale Iniciamos partida Chicos Pues Después de Diez minutazos Por fin Entramos En Lo que sería La partida A ver Es un poco Llevamos diez minutos Sin hacer prácticamente nada Es lo que hay Pero Es verdad Que es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Chicos Hemos visto la cinemática Nos hemos preparado Vale Esto no Omitimos tutorial Sabemos jugar Me ha salido el tutorial ¿Cómo? No, no No, verdad Chicos Nos lo hemos saltado Abandonar Unas horas después De dejar el campo De entrenamiento Encuentras a un hombre Herido Recostado Contra un árbol Compartes todo con él E intentas Hventar sus heridas Lo mejor que puedes Te dice que es un doctor Viajero Con agradecimiento Por tu ayuda Te entrega Un pequeño artefacto De bronce Que según él Recibió como pago De un guerrero Que solo dijo Que estaba ligado Con la estupidez De Nerefces El doctor sospecha Que puede ser De un gran valor Decides averiguar De qué se trata En el primer día Especialmente No suelo verlo Pero A ver Vamos a coger Este de aquí Tamaño Grande Color de fondo Negro Así Chicos Vale Pues Bienvenidos Al Mundo De Mount & Blade 2 Valor No lo he recordado Tanto Dicho esto Vamos a ver Vamos a ver Podemos subir Cositas Que podemos subir Aquí No podemos subir Nada Tengo un punto Enfoque Y ya Vale Establece tu clan Aumenta en 1000 tus denares Tenemos 1000 Hay que llegar a 2000 Y haz crecer Tu grupo A 20 hombres Después de eso Alcanzas la hora de clan 1 Y contrata un acompañante Y a medida que exploras Calradia Podrás aprender Más sobre tus artefactos Si es importante Haciéndole preguntas A cualquier señor o señora Sobre la historia Exciente del imperio Listo Pues nada Vamos a Ahí Por aquí Vamos a Vamos a comprobar En grupos Podemos llevar Hasta 25 Vale Después El inventario Tenemos grano Vale Eso es bueno Y no tenemos Nada más Vale Listo Vale Pues Reclutamos Tropas Vale Vale 140 Vale Vamos a comprar Uh Grano está muy caro Chicos Nada Vale Reclutamos Tropas Me voy a dar Reclutar Todos La verdad Comprar Productos Grano 23 Uh Que liada Que liada Que liada Que liada Solo tengo Espérate Solo tengo Uno Uno de grano Bueno Igual Vamos a Ver Vamos a Ver Mira Aquí Vamos aquí Vamos a matar Estos saqueadores Me ha venido Perfecto Eh Vale Chicos Primerísima Batalla 12 12 Contra 10 No me gusta Nada Las armas Que llevo Es verdad Eh Soy malísimo Con estas Armas Bueno Con la espada No tanto Pero si que es verdad Que con las lanzas Estas Voy Patal No Lo siguiente Pero De momento Es lo que toca Hasta que podamos Conseguir La Aguja Pues A ver No me acuerdo Casi Ni de jugar Forward Vale Lo dicho Eh F3 Vale Pues oye Lo hacéis todos vosotros ¿No? Perfecto Ganamos la batalla Eh Listo No he visto lo que me llevo Pero bueno Tampoco va a ser mucho Mira Me llevo dos prisioneros Eso sí Y ahora Tienen Tienen que ser todos Vale Ya tenemos Un poquito más Tenemos que hacer todos Eh Cuerpo a cuerpo Tres puntos de habilidad En liderazgo Y ahora está En 8 Ahora Se ha quedado un poquitín aquí Winky Winky Vale Estos como que están Esparcidos No entiendo muy bien Después de una batalla Como que se quedan Ahí un poco ¿Veis? Vamos aquí Reclutamos Tropas Mira Estos al final Son Montados Comprar productos Grano 15 Uh El granito está Más barato Pero vamos a ir aquí Que seguramente Este todavía Más barato Ahora voy a por vosotros No os preocupéis Vale Reclutamos tropas Vamos a reclutar todo Listo Y la puedo dar aquí Que soy subnormal O algo Comprar 17 Hijo de puta Nos vamos Uy mira Vamos a hacer el torneo Ir a la arena Unirse al torneo Espera Antes de nada Eh Volver al centro del pueblo Comercio Eh Tú y tú Te quedas Eh 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 Vale Tú esto bien No Esto al final Es Dinero Recibo 246 A ver Si podemos Ya que se Por lo menos Ir un poco Más Vale Eh Ir a la arena Unirse al torneo Eh 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 Cosiano Eso creo que es un caballo Y los caballos se venden bien Eh Un cosiano Entre 700 800 Yo creo que costará Si es lo que yo creo que es Vaya Igual es un arma Pero si es un caballo 700 800 Yo creo que Que cuesta Vale Ahí está El 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 Caballador 90 Uh Que mal Esa Vale Joder No doy a uno Tú Ostias Vale A ver si Es que Os lo juro Con esta Soy Malísimo No Lo siguiente Si es que Realmente Que no calculo bien La distancia De cuando le tengo que dar Eh 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 Múvete 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 Vale 12 Mira este que viene aquí de frente Ahí está Vale Vale Se protegió Vale Vale Me ha reventado Ahí eh Una más Estoy Donete Bueno Habéis visto como son los torneos Hemos perdido 150 Normalmente Le suelo ganar Pero oye Tenemos mala armadura Ha coincidido que oye Pues esta ronda Los compañeros Tampoco han hecho mucho Yo he hecho menos Es lo que hay Vale Tenemos aquí Perdemos 2 de moral Pero bueno Vale Tenemos ya el grupo Completo Ahora lo que tenemos que hacer Es buscar Eh Oh Ganó un nivel Tenemos que buscar Grupos de saqueadores Y acabar con ellos Se podían juntar La verdad Atacamos Atacamos Este no va a ser como la otra Que había que Pensar Entre comillas Les voy a mandar todos al ataque Y ya Ahí está Somos bendición contra 9 Tampoco hay que Hacer gran cosa Sabes Se van a meter al bosque Parece Que me lanzen piedras Me toca la polla Es verdad Vale Solo queda este Ahí está Uno de renombre Uno de moral Vale Vale Eh Eh Tuvimos Necesitamos caballos No pasa nada Vale Eh Vamos a poner aquí La carne Vale No me sirve nada De momento Vamos a ir ahora Tarda muchísimo Tío Cuando entra Eh O sea Después de una batalla Tarda la hostia Normalmente no tardaba tanto Pero bueno Tampoco Vamos a ir aquí Eh Comprar productos Toma Te vendo todo Dame Vamos a por los saqueadores estos Vale Atacamos Pues el objetivo de hoy Pues chicos Llegar a nivel 1 de clan Vale Y convertirnos en mercenarios No hay que hacer mucho más Si acaso Peinarme No hay que hacer mucho más No hay que hacer mucho más Ahora tengo un arquero A ver Si me vas así Solo por la vida Pues te pego una hostia Y ya está Vale Vale Oh Me han tumbado a 1 Vale Me han reclutado Me han matado a 1 Ahora si Me han matado Antes me lo habían tumbado Y me lo han matado a otro Ya veis Tenemos un muerto Y un herido Un nuevo tal de renombre Listo No queremos saqueadores Vale Vale Obtuvimos un punto de habilidad En liderazgo Y ahora está en 10 Y esto es que hemos subido De nivel O sea que podemos Utilizarlo Mira En cabalgar Más 20% de daño De carga 10 de maniobra 30 habilidades de equitación Para las tropas De tu formación 10 de daño Está mejor Listo Ahora pues vamos a por estos También Ahora como lo tenemos Aquí al lado Esto Pues en cuanto Los pillemos Oye Vale Los pillamos Y Vamos a vender las cositas Y necesitamos pasta Necesitamos bastante pasta De hecho Lo mejor es eso Conseguir rápido La influencia La influencia O el renombre Mejor dicho La influencia de momento No nos sirve para nada Para Hacernos Mercenarios Una vez Que nos hagamos Mercenarios Vale Vale Me he quedado así Para intentar Entretenerles Y Ahora Ahí está Vale Perfecto Bueno cuando Cuando está Renombre Uno de moral Nos llevamos Más saqueadores Subimos a este Vale Legionarios Izquierda Siempre Vale Vale Tenemos 5 arqueros 18 infantería Y un caballería Que soy yo Vale Vale Y aquí Vamos a guardar La cerveza Vale Vamos a quedarnos Sin pasta Pero Como os digo Ahora vendemos todo Y ya está Vamos a vender también A los prisioneros No los queremos Para nada Actualmente Antes los cogí Un par de ellos Pero ya No suelo coger Prisioneros Vale Comercio Ahí está Y vamos a comprar Ahora tenemos Grano Cerveza Pues Vamos a pillar Un poquitín De pescado Así 7 de pescado Y ya Se quieren unir Pero Vamos aquí A la taberna Vale ¿Hacia dónde estamos yendo? Pues a donde nos lleve El destino La verdad es que no tenemos Rumbo fijo Porque tampoco tenemos Nada que hacer En verdad Bueno Podemos intentar Buscar a los señores En plan A ver si tenemos suerte Y nos encontramos con alguno Mira Adricha se ha casado Con Seorcis Vale Vale No encontramos ningún grupo De saqueadores Tío Vea Van dios de la montaña Estos además son mejores Y nos van a dar Y nos van a dar Más cosas Y más Por aquí había otros Y más influencia Vale Nos interesan Bandidos Sí Bandidos de la montaña Los Estos del mar No sé cómo se llaman Ahora mismo Los que están por la zona Del norte Y Bandidos normales No tanto Y bandidos del bosque Quizás Nos interesen también Pero vamos Los que más nos interesan Ahora mismo Que son los que más cerca Tenemos son estos Los bandidos de la montaña Son los que más Nos van a dar De influencia Y de renombre Bueno De renombre Mejor dicho De influencia todavía no Putada Que tiene uno a caballo ¿Qué dices? ¿Dónde vas tú? A ver tú Trastornado Ven para acá Vale Ahora me han matado a uno Vale Solo queda este Bandolero Vale Muerto ¿Veis? Ahora nos llevamos 2,5 de renombre Nos viene bastante bien Hacer estas cosas Tengo que cabrón Súper alto Porque está súper alto Esto Pero bueno Vale Nos llevamos esto Vale Mueras Mueras Jorginas Vale Iba a colero Vale A ver A ver A ver esto Esto nos lo quedamos ¿Cuánto costaba esto? ¡Hala chaval! 1.300 Vamos a vender Vamos a vender Pues en verdad Me he hinchado A pasta ahora mismo Vale Según Salga Voy a mirar En plan Bueno Renombre Doge Necesitamos 50 Madre de Dios No sé ya si lo conseguiremos hoy ¿Eh? Vale Paramos un nivel Vale Vamos para acá Vamos a ir a Epicrotea Refrutar tropas Madre de Dios Ni nada Vale Tresitoras tabernas Dame esto Comercio Bueno 890 Me vas a dar No me vas a dar Absolutamente nada Vamos a ver si podemos Comprar algo de armadura No voy a comprar nada Vale Ahora lo que me interesa Es hacer pasta Vale Vamos a ir por aquí Porque es que Lo que gasto O sea Gastamos 87 al día Tío 17 saqueadores A ver No he tenido No he tenido No he tenido Conmigo Sí Ven a tomar Por culo Tío Ahí me montan a uno Tócate la polla Tío Tío Tócate la polla Tío Por culpa De este hijo De puta Me ha jodido Me ha jodido Madre de dios Esta me interesa Muchísimo Joder Bien Esta ya es un poco Un poco Mínimamente Complicada Porque oye Tenemos 20 contra 21 Ha igualado Así que Lo que vamos a hacer Es poner Vosotros Ahí Vosotros Vamos a hacer Un poquito Mínimamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, no ha habido prisioneros, de hecho, han sido muertes lo que hemos hecho Me jodo un poquito porque, oye Siempre está bien... Siempre está bien tener más... He visto por aquí algo bandido del bosque Vale, luego vamos a enviar las tropas Listo Mucho prisionero Perfecto Vale, me gusta lo que veo, eh Me gusta mucho lo que veo Vale, y vamos a... O sea, que estamos... Vamos a hablar con... Con este No podemos... No podemos Quería hablar con este Voy a quedar por aquí cerca porque, oye Esto es misión Y ya que lo hemos encontrado Esto no... Esto va a tardar entre cero y nada en caer Un escondite... Un escondite... Uh, lo podríamos hacer, eh Vale, tenemos tropas Vale, chicos Perfecto Me gusta como voy, ya, eh Vamos a acercarnos aquí A ver Que realmente no tendría que tardar tanto, eh O sea Vamos a por este Enviamos Vale Tenemos muchísimas cosas para vender, eh Ves, ya lo han conquistado Vale Esto nada Y aquí, como veis Ya hemos hablado con un noble Vamos a hacer el escondite Vamos a hacer el escondite Y para adelante Oye, pues hoy Un escondite Nos da bastante influencia Joder, con la puta influencia Nos da bastante renombre Creo Ay... Siempre confundo Y... Nos da bastante La verdad es que no hay que hacer gran cosa aquí, eh Vale Vale, son doce Nosotros diez Ahora son once La verdad es que no hay que hacer Eh, me han tumbado Me han matado a uno Cago en la puta Quedan tres Están ahí Vale Ahora hay que matar al jefe Voy a matarles a todos, eh Más loot y tal Va, solo hemos perdido uno Cuatro de renombre Dos conchis de boral Ocho prisioneros Vale La relación con las eminencias cercanas Aumentó En dos Vale Vamos a entrar Aquí Eh Comprar productos A ver Listo Errutar tropas Vamos a pillar arqueritos Que no tenemos arqueros Vale, tenemos poquitos Vale Y ahora vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos para acá Vale Estamos en la mitad Ya Hostias Dieciséis bandidos del bosque Ven para acá Dieciséis bandidos del bosque Esto me va a dar bastante también, eh Tendríamos que ir a una ciudad Sí Tendríamos que ir a una ciudad A vender Todo lo que nos queda Por vender ¡Ataque! Un poquito más Me interesa que vengan, eh Vale 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 3 de renombre vale, tenemos 7 vale 715, bien cabeza de oso me gusta más bien, bien, bien la cabeza de oso ya no me la quito la cabeza de oso ya no me la quito chicos 26 vale, vamos por acá estamos en sargot comercio tenemos todo esto vale vamos a pillar vamos a coger un caballo de montar estos estos caballos hay que llevarlos siempre 2000 y reclutar tropas podemos reclutar 2 ahora podemos hacer esto espera vuelvo aquí perfecto 150 empezamos a necesitar pasta mata mata a 2 originario un sacador me suda la polla es verdad necesitamos más 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 28 no se me va a unir nadie oh mira encima está justo aquí vale estas tabernas vale vale ya van 2 vamos a galent vamos a galent es que 4 sacadores tú no me tienen la pena vale no hay nada por galent estoy buscando torneos ahora mismo vamos a saltantes marinos estos quería yo a ver son 9 me da 1.5 5 vale A ver, eh, liderazgo, mmm, vale, y ahora vamos aquí a inventario. Vale, vamos a Bravent. Que no hay ningún torneo, tío, porque me interesaría bastante hacer uno, a ver, es que no avanza, eh. No avanza, chicos, no avanza, 17 sacadores. Las tropas, 1,7. Creo que acabo de hacer un ballestero por subnormal. Bueno, vamos a hacer el escondite. Voy a llevarme al ballestero. Ah, que he hecho dos. Vale, me les llevo. A ver si se mueren. No me interesan para nada los ballesteros. Llevamos casi una hora, chicos, así que no tardaré mucho en dejarlo por aquí ya. Creo que justo después de... De esto lo vamos a dejar. Me jode porque quería llegar ya a ser mercenario, pero oye. Cuando no se puede, no se puede. De momento, vamos a hacer esto. Son 12, nosotros 10. Vale, uno menos. Vale. Vale. Menos mal que soy bueno, que si no. Vale. Vamos a por esto nosotros. Les quedan 5, 4, 2, 1. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Otro menos. Hemos terminado lo de antes. No nos matimos en duelo con... Bandidos. Vale, se nos murió un ballestero. Lastimosamente. Se quedan muertos en dos. No. Tenían un destino en dos. Nos ganamos. No. 4 de renombre. Vale A ver Realmente Vale Tu relación con las evidencias cercanas Se aumentó en dos Eso está bien también Al final Y deporte Vale, movimiento Vale Vale Dije que lo iba a dejar aquí Pero oye Me han venido estos A ver Coja alguno Me da igual aquí Pero coja alguno Vale Se han juntado 2 con 5 Perfecto Listo Vale Como tenemos hasta aquí al lado No se me van a escapar los prisioneros Vale 25 26 Vale Si Soldados Me vienen bien Comercio 5000 2000 Vale 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 Acabez Acabez Más Ballesteros Vale 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 Chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Eh Llevamos Una horita Más o menos Y nada Espero que os haya gustado Irá alternando un día Wartails Un día Mountain Blade 2 Bannerlord Y nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós